La gracia y la paz de Dios es el Señor, y de que el Espíritu el Señor esté con todos ustedes. Amén. Oremos. Bendito eres, Señor Dios nuestro, y libre de toda la valencia. Tú que mediante el crimen el trabajo del hombre, huidas del poder sobre toda creación, en el procedimiento de la nueva semana, manifiesta de moda durables, de grandeza y de bondad, te pedimos que todos que utilicen el agua, que lo entregarán a través de este producto, que lo conozcan aquí son las fuentes de agua viva, y de ti saque aquella agua que salta hasta la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Dios todo poderoso día te lo bendecí en el agua, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, María, que el Espíritu 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 el Espíritu. Santa María, Madre de Dios, le da por nuestros pecadores, ahora y en la gloria. Dios que sale María, Dios que sale. María llena de gracia, yo estoy querido. Bendita sea el infinito de todas las lecciones, el bendito de la justicia, la justicia, el bendito de tu pie.